Con el permiso de la Presidencia, es importante destacar que en esta reforma se están discutiendo modificaciones a tres artículos de nuestra Constitución política y hay que separar la discusión en relación con lo que aquí estamos debatiendo, particularmente en lo referente al artículo cuarto y artículo 73 constitucional que se refieren a la pensión universal de los adultos mayores y en segundo término, el relativo a la reforma al artículo 123 de la Constitución, particularmente a una de sus fracciones que refieren al seguro de desempleo. En primer término, quiero hacer referencia a lo relativo a la pensión universal. Naturalmente que estamos de acuerdo, estamos a favor de elevar a rango constitucional un nuevo derecho humano en el apartado de las garantías individuales, en estos primeros 29 artículos de la Constitución. Es por ello que nace a partir de hoy un derecho que acciona al constituyente permanente para reformar la Constitución mexicana, particularmente el derecho de los adultos mayores a recibir una pensión universal. Decía el poeta Joan Fonfoni, envejecer es vivir más. Quien envejece tiene la fortuna de no morir joven. Ellos, todos ellos, los adultos mayores de México merecen que éste sea un derecho humano consagrado en la Constitución. Cuando hacemos referencia a un derecho humano en la Constitución, estamos refiriéndonos particularmente a tres características con las que éste debe contar. El derecho humano debe ser un derecho universal, debe ser un derecho inalienable y debe ser un derecho indivisible. Es decir, no puede ser entendido de manera individual, por lo que el Estado está obligado a realizar todas las acciones que resulten necesarias para garantizar su pleno ejercicio. Nuestros adultos mayores hoy en día en México tienden a ser discriminados y marginados, delimitando claramente sus derechos y evitando que éstos cumplan con su objetivo de vida de manera digna. Hay que puntualizar con claridad cuáles son los alcances, qué es lo que contempla esta reforma constitucional, particularmente en el artículo cuarto. Son cuatro aspectos que están destacándose y que están referidos naturalmente a los adultos mayores. El primero de ellos es garantizar que todos los derechos establecidos en la Constitución y en las leyes secundarias sean cumplidos a favor de ellos. Segundo, velar porque reciban los servicios de salud que ofrece el Estado mexicano. Tercero, promover su integración social y participación en las actividades económicas y culturales que desahogan en sus comunidades. Y finalmente, el cuarto, el motivo de la discusión que hoy se atiende, particularmente el de recibir un derecho a la pensión universal, que privilegie un rostro humano del gobierno que esté desarrollando sus actividades. Particularmente este se refleja con el otorgar un apoyo económico para atender sus gastos básicos de manutención durante la vejez. Hay que destacar particularmente que este concepto de gastos básicos no está hoy determinado en la Constitución y que corren riesgo naturalmente los adultos mayores si no se establece de manera expresa en la Constitución o en la ley secundaria los alcances que estos tengan a favor de ese segmento de la población. Quiero aclarar con toda puntualidad en relación con algunos discursos que se han vertido en esta tribuna, que este es un derecho que sin duda alguna respalda del Partido Acción Nacional. Que no es verdad que se esté creando un nuevo sistema. Todo lo que hoy se está planteando ya existe en programas de desarrollo social en nuestro país, particularmente en el conocido programa 70 y más en su origen, hoy denominado 65 y más. Se está otorgando las mismas cantidades económicas que garanticen esta pensión para todos los adultos mayores en México bajo las mismas reglas y las mismas condiciones. No vengan en esta tribuna a querer sorprender a los mexicanos que esto es nuevo, que esto se está creando con una propuesta del Ejecutivo. Está transformándose, sí, está mutando, sí, porque se está elevando a rango constitucional y en esto el Partido Acción Nacional de manera responsable respalda la propuesta porque le garantiza un beneficio a los adultos mayores en todo el país. Los adultos mayores de México cuentan con nosotros, cuentan con el Partido Acción Nacional para que desde la Constitución de México quede plenamente establecido de manera expresa el derecho humano a una pensión universal. Todo México está en deuda con ustedes. Hoy damos muestra de nuestro compromiso con ellos. El PAN les responde con el voto a favor a cada uno de estos habitantes de la República Mexicana. Ahora bien, en cuanto al seguro de desempleo, debo decir que el PAN está completamente a favor de la existencia de todos aquellos derechos encaminados a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus familias. El seguro responde a un derecho a cobrar una cantidad determinada cuando se da la circunstancia de desempleo dependiendo de las cotizaciones hechas y del tiempo trabajado. Hasta ahí, el PAN respalda el dictamen para crear este derecho a nivel constitucional y que sean beneficiarios todos aquellos que se sitúen en este supuesto. Sin embargo, sobre este nuevo derecho existe un tema que debe ser abordado desde esta tribuna. ¿Cómo pretende el Presidente de la República obtener el financiamiento para el seguro de desempleo? El PAN pretende hacerlo disponiendo de los recursos de los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, particularmente del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. Desde este momento, le anticipamos al Presidente de México que el Partido Acción Nacional defenderá los ahorros, las cuentas obreros patronales de todos los trabajadores de México. No apoyaremos por ningún motivo que sean ellos los que subsidien este nuevo derecho. La iniciativa del Presidente proponía en su origen una ley especial sobre el seguro de desempleo, la cual quedará sin efectos después de aprobada esta reforma constitucional. Pretende el Presidente de la República, a través del Grupo Parlamentario del PRI, adicionar un capítulo especial a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y con ello afectar nada más ni nada menos que a 16 millones de trabajadores en la República Mexicana. Que se abra el debate nacional, que se expresen las voces de todos aquellos que puedan ser afectados. No es válido el argumento de aquellos que hoy refieren que en este momento sólo se habla de una reforma constitucional. Le estamos abriendo la puerta a un debate que en el centro de su decisión en materia de seguro de desempleo afectará directamente la economía de todas las familias que hoy están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El PAN está comprometido con su defensa. Desde aquí invocamos a Enrique Peña Nieto para que demuestre sensibilidad social y revoque esta absurda decisión. Que sea a través de un fondo de financiamiento público derivado del gasto programable y no como se propone de los trabajadores de México. Es cuanto, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.